Saldo de una mujer muerta y al menos cuatro personas lesionadas dejó un accidente automovilístico la mañana de este domingo. De acuerdo con las primeras versiones, un tráiler color rojo se quedó sin frenos y embistió a otros autos. Entre los más dañados fueron un taxi de la Ciudad de México, así como una camioneta cerrada color negro. Los hechos ocurrieron sobre la autopista Puebla-Catzingo, a la altura de la caseta de Cobra Muzoc, con sentido a Catzingo. Inmediatamente el caos se hizo presente, mientras las y los afectados esperaban a las unidades de emergencia. El tráfico durante poco más de dos horas fue inevitable en ambos sentidos de la vialidad. Las filas de autos eran del menos 30 de cada lado. Además de que los carriles de cobro se redujeron, el retraso fue de aproximadamente una hora. Minutos después arribaron elementos de la Policía Federal, Guardia Nacional para Médicos de Capufe y personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo. Con imágenes de Aurelia Martínez para CET Noticias, Iris Becerril.